Industrial del guante de Imar Fabricamos guantes de todo tipo para la seguridad Elaborados en carnaza, baqueta Elaboramos también en vestuario como Con puntos en desaleco para soldar Delantales, polainas, mangas, coros Los esperamos en nuestras oficinas Fabricamos cualquier tipo de modelo sugerido Y tenemos los modelos estándares para su mayor economía Guante obrero, tipo ingeniero, elaborado en baqueta Guante ingeniero, reforzado en palma y dedos, elaborado en baqueta, puño, 14 pulgadas Guante obrero, reforzado en la palma, elaborado en carnaza, puño, corto Guante soltador, elaborado en carnaza, 16 pulgadas Guante ingeniero, elaborado en carnaza, reforzado en paqueta, equipo ingeniero Guante en carnaza, 16 pulgadas, doble palma, reforzado en baqueta Suicide en carnaza, Bedeño, reforzado en plana, finalizando en carnaza, este nivel para ganar Un saludo, investigarán, cuanto tiene intereses ahora Gracias.